La historia comienza con Homero yendo a comprar sus nuggets de pollo, aunque realmente están hechas de animales que comieron pollo, cosa que también se le hace bastante rica. En corto comienza a manejar a la vez que come, hasta se pone a cantar que le encanta el doble desayuno de la mañana, que su vida con sabor de pollo es maravillosa. Un rato después llega a la planta, lo malo es que al pasar un tope se atora, de la desesperación se pega a golpes con el volante, hasta que por fin logra sacarlo, aunque vemos que está de cabeza, a la par el señor Montgomery le enseña a Smithers su gallina de diamantes, valuada en millones de dólares, y de repente Homero la hace caca, obviamente queda despedido, Homero le responde que le vale pito, que ya necesitaba cambiar de vida, antes de ir se agrega que el señor Monty es un loco arrugado pedacito de basura, a la siguiente escena vemos que ya tiene una larga barba, y descansa en el sofá, su esposa le reclama que está cansada de él, que perdió su empleo, y se la pasa yendo con Moe, aunque vemos que ni siquiera le está poniendo atención, le pide que por favor ya se cache, que lo ha estado intentando, que ha buscado chamba en toda la ciudad, hasta le pidió trabajo a Lisa en la venta de limonada, ella sabe reclamarle porque se tomó toda la venta, y no ganaron ni un solo dólar, para donar al teatro de arte, Mars le pide que por favor se busque un nuevo empleo, le responde que encontró una nueva pasión, y es ver telenovelas coreanas, que Lee está enamorada del único hombre que su padre le prohibió ver, la gran estrella de música llamada Achi, Mars cambia las noticias, justo en ese momento Ken informa que la compañía es de autocargo, se mudará a Springfield, el gobernador menciona que Springfield aumentará un 70% más de contaminación, pero ganarán 8 empleos, Homero se quita la barba, dice que conseguirá uno de esos trabajos, al día siguiente pasamos a cargo, les dicen que están elaborando autos autónomos, y buscan humanos pasivos para probarlos en hechos, y como Homero no responde se mueve o dice algo, le dicen que es perfecto para el puesto, que no quieren encontrar a alguien más pasivo que él, ya que tiene un montón de infracciones de tránsito de todo tipo, le piden que enseñe su licencia, donde tiene una advertencia, que dice que es un gordo perdedor, para la que tiene que explicar que es una broma que le hicieron sus cuñadas, ya que trabajan en el departamento de transita, unas horas después tienen 8 finalistas, les dicen que solo queda una prueba, preguntan que si quien es capaz de sentarse, durante un montón de horas seguidas sin hacer nada, el caso es que el tiempo va pasando, todos se van, checa la noche, pasan un montón de cosas raras, y Homero ni siquiera se mueve, por lo que al día siguiente queda contratado, lo llevan a ver su auto, le explican que no tiene un volante porque se conduce solo, que hará todo por él, pregunta si tiene alguna palanca o algo, le responden que solo debe decir a donde quiere ir, un rato después disfruta de la tecnología, le dicen que puede ir mandando mensaje y hacer lo que quiera, incluso podrá escribir el libro que siempre soño, más adelante sus amigos quedan impresionados, comentan que es el auto el que conduce a Homero, que eso es genial, que quisieran ser como él, en ese momento se viene una secuencia del buen Homero, haciendo todo lo que quiere en el vehículo, sin preocuparse por nada, solo sintiendo puritito placer y alegría, el único que la pasa malo es el pobre viejo topo, luego de 8 horas de viajes está alegre, le dice a sus amigos que debe irse, que su esposa llegó en el viejo auto, pero lo realmente mejor de todo, es que se entera que toda la comida es gratis para los trabajadores, por lo que se pone a comer lo que quiera, unos minutos después su esposa le dice que estaba enojada cuando perdió su empleo, pero que ahora está en un buen lugar para trabajar, Homero le enseña que tienen un gimnasio que nunca se usa, al igual que la ruleta de la fortuna, tienen una pared para escalar que no ha sido desempacada y una sala de juegos, su esposa le pregunta que si por qué no usan nada, resulta que es porque nadie quiere dejar de trabajar, así que quieren ayudarlos a divertirse, les gritan a todos que pongan atención, que es el momento de relajarse un poco, que deben desconectarse de los aparatos, enseguida se arman una partida de futbolito, todos están emocionados, aunque vemos que están siendo espiados, ponen sus imágenes cerebrales a máxima resolución y ven que le aumentó la creatividad a todos, por lo que en corto hablan con ambos, les dice que inspiraron a sus trabajadores, que son muy buenos en eso, ya que ellos quieren ser la empresa número uno en tener dinero, y a los empleados más alegres, por lo que decidieron ofrecerle un ascenso a Homero, y que Mar sea su socia, ellos deberán hacer que los trabajadores se relajen, se diviertan y olviden que tienen familia, eso alegra mucho a Mar, ya que quiere hacer equipo con Homero, al día siguiente ambos están en su nueva chamba, Homero pide un café de malteada, le preguntan que si de cual vaca quiere su leche, que tienen de todos los estados, unas horas después Bar le dice a su familia, que en la barra de cereal regalan premios, solo que no entiende nada de lo que hablan, ¿del nuevo X4P1? Sí, pero el 18 Core no trabaja con la placa madre si no lo sobreaceleras, le pregunta a Lisa que si que significa lo que dicen, aunque ya no lo sabe, por lo que el Barty se burla diciéndole que es una tonta, cosa que le enoja, Homero les pide que relajen la raja, que ambos son unos tontos, pero cada uno con su propio estilo, luego se va con los técnicos, para darles cuadros de limón, los chicos le dicen que es muy divertido y le agradecen su aportación, Homero les comenta que lo mejor de todo, es que hay una pista de hockey en la oficina, así que todos se van a jugar, aunque son bastante malos, ni uno sabe patinar, por lo que la pasan mal y se ponen tristes, un chico comenta que para que todos se alegren, pondrá una canción navideña escrita y cantada por la inteligencia artificial, y afortunadamente da resultados, todos se sienten mejor, Mar les pide que se detengan, que tiene una mejor idea, ahora sí se divierten bastante, Homero le marca a sus amigos para enseñarles su nuevo trabajo, Carlos le dice a Lenin que deberían salir a buscar un lugar divertido en la planta, pero resulta que solo hay una vieja ciudad abandonada, olvidada y contaminada, donde todo mundo se fue para el cielo, mientras tanto Homero baila muy a gusto con su esposa virtual, menciona que por fin es feliz en su nuevo trabajo, que ni siquiera ha mirado el reloj, en los últimos 7 minutos con 23 segundos, su esposa le dice que por fin siente que su futuro será muy bueno, y se dan un abrazo, aunque al volver a la realidad deben acercarse más, al apara el viejo Monty ve que sus trabajadores han abandonado la planta, Smither le dice que la nueva compañía de autos que se conducen solos, les está robando a los trabajadores, ya que tienen hasta una excelente política LGBT, aunque el jefe le dice que eso significa grandes bobos tontos, que deben ir encubiertos a ver que pasa, a la siguiente escena ya están allí, son chicos de 22 años, que siempre han trabajado en redes sociales, por lo que quedan contratados, ahí ven que tienen un montón de juegos, Monty menciona que él no podría ofrecer tanto, pasa en otro salon, dice que es increíble, que en lugar de pagarles más, hace un lugar agradable, y así los empleados jamás quieren irse, que son demasiado buenos, esa tarde cuando se dirigen a casa, Mars le dice a Homero, que deberían hacer un día especial, donde todos se vistan como sus superhéroes favoritos, responde que es genial, que hasta podrían hacer unas tortas, en eso el auto se estaciona en la tienda de tortas, por lo que Mars dice que parece que el auto los escucha, para ponerlo a prueba Homero dice que le gustaría una rosquilla, y los lleva para allá, luego la hamburguesa Krusty, y por último a la iglesia, enseguida van a decirles que hay un problema en el auto, le responden que el micrófono pasivo promocionado siempre está prendido, al escuchar que mencionan algo que quieren, enseguida los llevará con sus patrocinadores operativos, lo que indigno a Homero, así que le dicen que es como Facebook, y todos los sitios sociales, que parecen gratis, pero realmente quieren tu información para comercializar con ella, meterte anuncios, y hacer que gastes todo tu dinero, agrega que como en las páginas ya firmaron las políticas, que si se niegan o hacen algo la verán con sus abogados, Homero les grita que le vale pito, que Moe es su abogado, que ya tendrá noticias sobre él, a la siguiente escena les marca diciéndole que su cliente Homero los va a demandar, que él es un gran abogado, unos días después vemos que toda la ciudad ya está llena de esos autos, todos tienen el mismo problema, en la noche Homero comenta que invadieron la santidad de su auto, que está seguro que Alexa no sería así de mala, su esposa le dice que ya saben que manipula a la gente, pero que no le interesa, ya que trabajar allí es muy divertido, y les pagan bastante bien, demostrando que solo busca su propio beneficio, sin importarle lo que le pase a los demás, sin embargo si alguien hace algo malo, si se mete de salamera, y cuando lo hace a ella se le hace bien, sin duda alguna es igual que Lisa, Homero le dice que él sí tiene ética, que saldrá a dar un paseo, en su carro viejo pero privado, llega a la taberna de Moe, donde se encuentra con el viejo Monty, le dice que andaba en su auto inteligente diciendo que se sentía miserable, y lo llevó a esa taberna, ya que el cantinero compró esa palabra clave en la compañía del auto, el viejo se pone a decir que quiere inhabilitar esos coches para acabar con la empresa, y le pide ayuda a Homero, quien en corto acepta, ya que no le gusta que nadie engañe a la gente, esa misma noche se van infiltrados, de poco a poco van entrando, pero como recuerda que son empleados mejor se ponen sus gafetes, la sorprendente de todo es que Homero tiene la llave del nerdatorio, donde hay una puerta que los lleva a los servidores, en corto smider se ponen a habilitar la red central para neutralizar los autos, pero en ese momento llega la verdadera villana de este episodio, les dice que no dejará que lo hagan, que es lo mejor que les ha pasado, Homero le pide que entienda que esos autos son malvados, pero ella prefiere seguir con la diversión, sale llorando a informarle a sus jefes lo que está pasando, pero ahí ve un letrero que dice vida patrocinada, resulta que el micrófono del auto lo pasarán al llavero, así podrán escucharlos todo el tiempo, incluso sabrán lo que dicen cuando están en el baño, en ese momento ella reflexiona, se da cuenta que Homero tenía razón, y que su avaricia y bienestar personal la tenían cegada, por otro lado smider dice que solo tocará un botón y todo quedará concluido, pero vuelve a llegar March, aunque ella es quien termina tocando el botón con una bazooka, por fin está del lado del bien, todos los autos se detienen, un cabo se desata en Springfield, todos se ponen bastante locos, Monty dice que es excelente, que la compañía a cargo se va de la ciudad, Homero le pide al viejo que le devuelva su trabajo, y contrata a su mujer, aunque él solo se pone a bailar mientras canta, y con March y Homero volviendo a casa, termina esta gran historia, muchas gracias por haberte quedado hasta el final.